Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del Pro Seekymaier 2018 con la carrera de la once Estamos en este, un bloquecito, bueno no es un bloquecito, es una carrera, las bucles de la Mayen O sea creo que es una carrera por Francia o algo así, de cuatro etapas Venimos en este con Jura Sagan, Kudus, Mohoriz García Cortina, Johan García y Craig Andersen Vamos a ir a este prólogo de 7 kilómetros, vamos a ver que tal Porque me estoy dando cuenta que creo que he matado a Jura Sagan en la salida directamente Poniéndole un 80, pero bueno vamos a ver, a ver si es capaz de recuperar algo de fuerza en este tramo de curva contra curva Y 800 curvas después, quedan 2 kilómetros, vamos a ver, la verdad es que no recuerdo como es esta carrera Así que, y si le ha corrido otros años, no me acuerdo absolutamente de nada Así que bueno, vamos a ver la llegada de Jura Sagan, que va a llegar justo a la línea de meta Reventando, va a hacer el vigésimo quinto mejor tiempo No vemos que la salida de Mate Mohoriz Me voy a dejar la salida de Mate Mohoriz, que sale con un 0 también Y le sale con 68 Luego yo creo que ya el siguiente va a ser Craig Andersen Porque ni Kudus, García Cortina, ni Johan García Tienen creo que ninguna opción de hacer algo aquí ya, así que, pero bueno Ya, como he dicho antes, no sé cómo es esta carrera, ¿vale? No tengo ni idea No sé si hay alguna etapa de media montaña o son sprint Bueno, para el sprint ya hemos traído a Craig Andersen directamente, o sea ¿Para qué más? Y para la montaña pues tenemos a García, Kudus y Mohoriz, así que bueno A ver qué tal se da, vamos a ver la llegada de Mate Mohoriz Que yo creo que va a hacer un discreto tiempo también, o sea Al menos yo creo que va a aguantar más que Jura Porque con la bajadita esta le va a hacer que no pierda barra Ya ves, ha llegado justo en el límite También petando al final y pero llega, se coloca Decimos esto, bueno Pues ya nos vemos con la salida de Craig Andersen A no ser que salga uno con un más cuatro o algo así Nos vemos con la salida, con el siguiente hasta ahora Vemos la salida de Johan García Que sale con un más dos y le da un 72, ¿eh? No es para ganar la carrera en la etapa, ¿vale? Pero para intentar colocarse en el top 10 y hacer un buen tiempo para A estar al menos de los mejores escaladores posibles que hay Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Johan García Por lo tanto tenemos a Matthew Kolar, yo creo que es el eslovaco Vamos a ver, vamos a ver Ahí empieza la triple curva esta Derecha, izquierda, derecha Y va a llegar a la línea de meta, vale, vale Vamos a guardar un poquito de barra Ahí está el pet dando justo Decimo quintos, no está mal 23 segundos Nos vemos ya la salida de Craig Andersen Vemos ya la salida de Craig Andersen Que sale con un cero, pero era un más dos ¿Vale? Y ya detrás su ya no hay nadie Y por delante tenemos a Matthew Bodnar Que es claramente el favorito para esta etapa Pero bueno, vamos a ver si Craig Andersen hace un buen tiempo, ¿vale? Sobre todo por una sencilla razón De que... Si hace un buen tiempo Pues se puede llevar incluso la carrera Porque no sé A no ser que haya una etapa de montaña Porque Bodnar no va a aguantar esa etapa de media montaña Si hay alguna etapa de media montaña O sea... Así que bueno, vamos a ver Craig Andersen Bodnar que delante está Pedersen Mad Pedersen Que marca el cuarto mejor tiempo Va a llegar Matthew Bodnar Que yo creo que lo va a batir O sea, va a marcar el mejor tiempo Matthew Bodnar Y marca... Pues tampoco He hecho mal tiempo Matthew Bodnar Va a llegar Craig Andersen Reventando octavos Pues no está mal Va a salir el podio automático Bodnar ni aparece O sea... No está ni entre los 10 Primero Matthew Bodnar Gana la etapa Matías Brande Por delante Paliot a 5 segundos Oliver a 8 Pedersen a 10 Konitz a 11 Bankers a 13 Alessi Goger Con a Valeu Escarag Andersen a 14 Y Marquez Lizard a 15 Primero y décimo del 3 El grafo más el cuarto Y la general pues como estaba Como se ha quedado Así que bueno Nos vemos ya en la segunda etapa Un poquito más de 50 kilómetros Para finalizar la etapa Esta segunda etapa Estamos en esta etapita preciosa Vale Muy dura Vale Si quieren hacerla dura Es muy dura La etapa vale O sea Es muy dura Y yo creo que vamos a hacerla Un poco más dura nosotros Porque Quedamos 125 Ha habido momentos que nos hemos quedado 30 Vale Mientras va a ir pasando Kudus Vamos a ver quien viene aquí Que viene Matthew Bodnar Leopold Konitz Pedersen Kokar Bichot Dani Navarro Pero así Alguno Barbero Pero nadie para La general O sea Al final Escalador Así un poquito Nadie O sea Nadie Y a partir de aquí Es donde va a empezar El show De verdad Porque hemos subido Esta primera subidita La siguiente Es otra subida Bastante Bastante dura La última Ya va extendida Pero Aquí el problema Es el ritmo Aquí el ritmo Vamos a poner a García A García con Kudus Voy a mandar a los dos Para adelante No sé si Muguri Se está intentando Atacar O O que narices Está haciendo Vamos Kudus Cógete la rueda De tu compañero Ahí está No sé quién está Ah Morton Es Morton El que digo Que narices Es el que está En nuestra rueda Cherel Nos hemos ido 5 Nos hemos ido 5 Morton Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento Ataca Ataca O sea Ataca García Kudus A su rueda Ahí está Ahí está Ahora sí que sí Ahora sí que nos vamos a ir los dos Nos vamos a ir los dos Para adelante Venga Quedan 44 kilómetros Para línea de meta Eso O sea Una auténtica locura Porque no vamos a llegar A ningún sitio Pero lo que me interesa Era Tirar Tirar Y hacer bastante daño Ahí está Ahí está Llegando Morton También Otra vez Y Cherel A coño Escojo los stats de Cherel O sea Me encantan los stats De Cherel O sea Increíble Hemos cogido 30 segundos Jaime Orroson Tirando del grupo Venga 80 Los dos Hay un poquito No sé Ah Que están atacando Ah Que están atacando Vale Vale No No es que están atacando Vale Vale A ver García Párate Que has hecho tu trabajo por hoy Y vamos con Kudus Vamos con Kudus García Párate en el seco Y ataco con Kudus Ahora sí que sí Ataco con Kudus Que era mi intención Desde un primer momento Atacar con él Y fijaos Se va Se va solo Aunque bueno No va a salir para nada Pero bueno Vamos a ponerle un 70 Directamente Porque No tiene barras O sea Y falta un montón De tramos llanos O sea 42 segundos 42 segundos Para la línea de meta O sea De Ha cogido Quedamos 44 En el grupo Yurasagan Casi Ha entrado de milagro Pero Casi Cherel sigue tirando Kudus Ahora Mad Pedersen Sabes Aquí existe un sprinter Yo pensaba que si era sprinter No no Que coño es sprinter A ver chavales Bajaos Si si Pero es que Pedersen Y Gautier También han muerto O sea Sir Gautier O sea Vale vale Hay Kudus Poquito a poquito Kudus No se está yendo Porque no se va a ir A ningún Aplao Pero Está cogiendo Haciendo de ahí Sobre todo Lo que me interesa Es que haga daño Detrás O sea Que haga daño Bastante daño En el grupo De que viene por detrás Que se van a ir quedando A cuenta gotas Y Kudus Luego se quedará Pero bueno No me importa No me importa Que luego Kudus Se quede Porque lo interesante Ya lo digo Que Viene ahora 28 kilómetros Budnish Estos creo que están lanzando El sprint Para Si si esto está lanzando El sprint Vamos a parar Kudus Porque esto está lanzando Sprint Y vamos a ver Es que no tengo a nadie No tengo a nadie Para poder Atacar macho No tengo a nadie Para poder atacar Vamos a lanzar A cortina A por un agua Pero no tengo a nadie Es que no tengo a nadie Para poder atacar Señores No no Kudus Que te Yo creo que es la única manera De que me haga caso Macho Mandarle A Atrás Mira ha llegado Yurath también O sea Increíble Increíble Aquí está El de Escadar y Murias También está por aquí En esta carrera También está muerto El de Comarsel También están aquí Los del Fortuneo Yurath Que está subiendo Pues o sea Iván García Cortina Que está intentando subir el agua Yo no sé para quién están tirando La verdad O sea Y quién es el favorito Aquí Aparte de Ah que está Cocar Vale Cocar Guarneri Barbero Dupont Jules Y Beletti Vale vale Cortina Ya ha repartido el agua Vale 18 kilómetros Para la línea de meta Había que intentarlo Pero bueno Nos queda la opción De Mojory Kragh Andersen Que no es poca cosa O sea No es poca cosa Eso Y luego todo lo que Pueda recuperar Me da Wikudus Me va a venir Y está bien Que recupere algo Hay que ver Vale Más o menos Ah no vale El sprint es de frente No a la izquierda El sprint es de frente Vale 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 Kudus Podrías cogerte A Mojory Al menos Estar al lado O sea Con eso me bastaría Vale Mojory Cógete a A García Y vamos a ver Porque aquí lo que me interesa Es a los que tienen que ganar Un poquito de barra Es gastarles Justo en el momento exacto Porque aquí Las fuerzas Están Flaquean muchísimo Están flaqueando muchísimo Venga Kudus García Cortina Y Yura Que está también muerto el chaval Venga 10 kilómetros Vamos a ver si somos capaces De salir del agujero A ver si se ha acabado Con todo el equipo Con los 6 Krag Anderson Pues mejor No les pongo No les pongo a tirar a la muerte Porque Si no Me da a mi que Me muere Vamos a ver Krag Anderson Vamos Krag Anderson Macho O sea Y esto en teoría Es sprinter O sea Me refiero a por lo De las colocaciones Vale ya está Ya está Krag Anderson Vamos a tope Vamos a tope Ahora si que si 6 kilómetros 6 kilómetros Para la línea de meta Y vamos a ir preparando Ya el sprint Puro El siguiente ya es Merawi Kudus Que le vamos a ir dando El gel ya Para que En cuanto haga la curva Izquierda García Cortina Va a morir Directamente en esta curva Izquierdas Ahí está Salida de la curva Izquierdas García Cortina Muerto Y vamos con Merawi Kudus Vamos a empezar El sprint Ya Merawi García Antes de la curva Nos estamos yendo Solos Nos estamos yendo Solos Mojorit Mierda Ya me ha vuelto A cambiar otra vez La mierda Del ratón Macho Y voy a perder La puta etapa Creo Cocar Voy a perder la etapa Porque me ha cambiado Otra vez esto Macho Lo tenía calculadísimo Volvemos a perder La etapa Por un fallo Tonto Porque me ha cambiado Otra vez el S Jo que mala suerte Macho Siempre me lo cambia En el peor momento Bueno Victoria de Cocar Segundo carajándose En que por cierto Coge bonificación Y se va a colocar A cuánto A 8 segundos Cocar Que está en el Se va a colocar a 11 Pero bueno Nos vemos ya en la tercera etapa Hasta ahora Tercera etapa De esta Bugle de la Magen Estamos en esta etapita Bonita Bueno Bonita en el sentido De que es un poco Dura Y algo así Está siendo más dura De lo previsto Pero por las caídas No por otra cosa O sea No porque aquí Estén tirando O sea El recorrido durísimo Porque no es nada duro Ya veis Como es el recorrido Un par de subidas duras Una al final Bastante dura Y ya está Vamos a ver esta subida Ahí está Esta subida Que yo creo que es la llegada De la meta Si justo es la llegada De la meta A ver luego Como que tal se da A ver que tal se da Vamos a ir mandándoles Un pelín para delante Vamos a ver 35 ciclistas en este pelotón Kraj Andersen Que hoy está muy jodido Está muy jodido Kraj Andersen Vamos a ver Kudur García Yurak Iván García Cortina Y vamos a Porque aquí están parando Y no me Esto es lo que no me interesa A mí Que se pare esto A ver si sube Kraj Andersen Que lleva una carrerita Que el chaval No parece que no quiere correr Madre mía Que carrera ha llevado Kraj Andersen Increíble A ver Kraj Andersen Colega Sube Madre mía Si es que se mete en una Va metiéndose en agujeros El chaval O sea Increíble Bueno 10 kilómetros 10 kilómetros para la línea de meta Toca esta pequeñita subida Y en cuanto haga esta subida Yo creo que vamos a parar ya A Iván García Cortina Porque ya ha muerto el chaval Vamos a pararle Y vamos con Yurak Ahí tirando muy fuerte Encima estamos llegando ya en la bajada Que eso me viene genial Me viene genial porque primero no va a perder toda la barra Yurak O sea que eso Me viene muy bien Para que no la pierda Aguantar ahí un poquito Para que Johan García Que le vamos a ir dando el gel ya Y le vamos a ir dando el gel a todo el equipo ya Vamos a ir poniendo ya a Johan García Ahí le cambiamos ya a Yurak para el otro lado Y vamos a ver Kudus O sea García Perdón Hay que aguantar Hay que aguantar Por eso mismo Por eso mismo lo de aguantar Por eso decía yo lo de aguantar Y ahora es cuando llega el momento Para todo el equipo Todo el equipo al 95 Para arriba Y vamos a ver quien gana en esta etapa Mohoriz o Kraj Andersen Pues nada Aquí me da a mi que va a salvar a Kraj Andersen Solo por el sprint que tiene No se quien viene de ahí Del Movistar Tiene que ser Barbero Y va a ser Barbero Ahí está Pues nada Primero, segundo y tercero Y Kraj Andersen Se va a llevar la carrera La victoria de etapa Y la carrera también Por cojonificación Victoria de Kraj Andersen Esta Esta tapita Se me da muy bien también hacerlas Son muy fáciles Como habéis visto Es muy fácil ganar Y eso que está en extrema O sea Está en extrema Así que bueno Nos vemos en el podio Para ver la victoria de Kraj Andersen Vemos una victoria de Kraj Andersen Por la ante Mohoriz Kudus Barbero Brande García Peluki Kokar Van Resbo Y Pedersen Lo he dicho antes Este tipo de llegadas Se me dan muy bien Y encima esta llegada Que ya me la conozco De... Porque hace un par de... No sé en qué carreras Salió la misma llegada Y ganamos con Jurak Fue con Jurak Pero en la fuga De milagro Así que bueno Ya me la conozco Así que bueno La general de moto A falta de una etapa Kraj Andersen El nuevo líder Dos segundos mejor que Matrias Brande Palioz a 7 Oliver a 10 Pérez Vale aunque fuese Peter Sagan Me da igual O sea Si no haces un buen prólogo Como le pasó a Kraj Andersen Que seguramente se ve esta carrera Pero... Sería prácticamente imposible Y por ejemplo Días como hoy También son mortales Porque... Está habiendo un día de viento De cara Se ha costado hacer la fuga Brutal O sea Ha sido brutal El día para hacer la fuga No se ha podido hacer la fuga En ningún momento O sea En ningún momento No me digas Que se han caído los chavales Si se han caído Los dos que estaban Los dos que estaban atrás Se han caído Pues muy bien Señores De lujo Pues bueno Vamos a estos últimos 22 kilómetros Ya veis Es que tengo todo el equipo perfecto ¿Pero por qué? Porque es que Está habiendo un viento de cara Que no es normal O sea No es ni medio normal El viento de cara Que está habiendo O sea Es que aquí Ningún bicho De estos rodadores Sería capaz De romper el pelotón Porque es que Es imposible romperlo Ha atacado aquí Es Muculis Que es de De los pocos Que podría atacar ahora O sea Y fijaos O sea Se va con Prades Pero nada Aquí los van a cazar Enseguida Bueno Tampoco los van a cazar Tan fácil Porque Ahí verá Se pone el Movistar También Para No sé si Para Barbero Y enseguida Nos vamos a poner Nosotros ya O sea Nos vamos a poner Nosotros con la máquina Vamos a ver Crash Anderson Vas a lanzar Por Mojory Mojory Por Yurak Yuras García García Kudus Y Cortina Que te había metido en fuga Te voy a empezar a subir Para adelante Para empezar a ver si Vamos a ir poniéndolo ya Para adelante A ver si es capaz De subir Préstor Que ahora empieza el viento A favor encima Me encanta El grupo más fan Se diría que justo Se ha tenido que cruzar En el mejor momento De todos Vamos a ver Que ya estamos Pidiendo cabeza De carrera O sea Cabeza de pelotón Y a la cabeza De carrera Puntito Vamos a ir dando el gel Y vamos a empezar Con la maquinaria Vamos a empezar Con la maquinaria Damos caza A la fuga Y vamos con Iván García Cortina Crash Anderson Se ha comido un tapón Un poquillo Pero bueno Parece que va a poder Recuperar Vamos a ver Iván García Cortina Hay que seguir metiendo Un poco de especie De cuneta Ha habido caída Caída de Fonseca Quedamos 51 ciclistas En el pelotón Le toca a Mera Wicudus Ya Últimos 5 kilómetros Para la línea de meta Le damos al gel A todo el equipo Vamos a ver Kudus No me gustan Los de la G2R Porque se están cruzando Demasiado Se están cruzando Demasiado Y eso no me mola nada Por eso mismo Por los tapones Que hijos de puta Que hijos de puta Es que lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Vamos a ver Yurak Esprint a Yurak Mohorid Esprint a Crash Anderson Y mira Voy a hacer una cosa Voy a dejar la victoria A Mohorid Voy a celebrar Con Crash Anderson ¡Ay! Victoria para Crash Anderson Pues mira Victoria para Crash Anderson Quería que ganase Mohorid Pero no ha podido ser Segundo Mohorid Barbero Veletti Venturi Yurak Se ha llegado a séptimo Vallespring Con los punetes De los tapones Del AG2R mundial Para Venturi Madre mía Que desgraciado Vemos una victoria De Crash Anderson Por delante Mohorid Barbero Veletti Yurak Venturi Visagan Guarneri Guardini Perdón Budad Y Van Reswood Quería que ganase Mohorid Porque Le había hecho un acercamiento brutal A Crash Anderson Pero al final No ha podido ser La fuerza que tiene Crash Anderson Es descomunal No sé Pero bueno Y al final gana esto Esto lo gana A Crash Anderson Le mete 12 segundos A Matías Brande 17 a Poliot 20 a Lui Vera 22 a Pedersen 25 a Goer 26 con Ovalovas 28 en Van Reswood 34 Y aparece Décimo Johan García Con 36 segundos La montaña Panto Marchi Que creo que será De la segunda etapa La Danus Y luego aquí Kudus García Y bueno Nadie más Está el hermano De Gujani También por aquí La regularidad Para Crash Anderson Muy fácil Por delante De Mohoriz Y Barbero O sea Facilísimo Mejor joven Para Crash Anderson Pedersen Goer A ver A García Y Kudus Mimo tiempo A Mohoriz 3 segundos Vale Budet García Cortina Venturi Gemma Rosson Y por aquí Sabemos Hemos ganado Por la crono Hemos quedado Segundos A 41 segundos Pero bueno No pasa nada Me da igual Al final me he llevado Dos victorias Una general Y podrían ser Si la segunda etapa No nos hacen Ese mega tapón Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego